Llegamos entonces a otra comunidad, y creo que es la última, Mari. Es la última. Ah, Mari ya se cansó ya. Vamos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Crescencia, señor. Mucho gusto. Doña Crescencia, dice. ¿Crescencia? Crescencia. Ah, Crescencia. Crescencia. Pues... ¿Ya viste solita aquí? Viste con el esposo, pero no está, solo ya está ahorita. ¿Se puede estar malita? Sí, está malita. ¿De qué padece? Pues también lo mismo, creo que tiene cáncer en la sangre. ¿Cáncer en la sangre? Oh, por Dios. ¿Qué le agarra? Pues le agarra también trastorno y a veces no se levanta. Ya está tratada, pero cuesta como un anciano, sin eso. No. ya casi no puede platicar mi madre ella es la que está con ellos con ellos han crecido ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿tú quieres a tu abuelita? se ve que la quiere mucho es que ella debe ser igual que Levi que Levi como quiere la abuelita y con ella ella se queda igual debe ser esta niña ¿qué le decís? ¿qué le decís? ¿pero es a tu abuelita? ¿está mala tu abuelita? ¿qué es lo que le da a ella? ¿dolor de cabeza o qué? no quiere platicar mira pues nena este le traíamos unos de sus víveres a tu abuelita y a tu abuelito y pues ahí Mari hace el trejo entonces habla más que ella entonces habla más entonces se los podemos dejar por ahí entonces porque ella no los puede no puede ¿no? ¿no se los deja? ¿no se los deja? ¿no se los deja? ¿ah? ¿te lo voy a dejar ahí? no se los vaya a comer el perrito ¿de veras que dejarlo en los altos no los gatos no los sí hay una cuidata no vaya cómo está la lámina aquí sí hoy sí nos venimos a a dar cuenta de muchas cosas aquí en esta comunidad igual está la lámina aquí en esta comida sí Toda picada y en buenas condiciones. Yo creo que ya son con esta que como tres viviendas, verdad que la lámina ya no les sirve para nada. ¿Y qué edad tiene el esposo de ella? Tiene como 71 años. ¿Está más afuera? Sí, pero platica más que ella. Aunque ella creo que con la enfermedad también no platica mucho. ¿No se sentirá bien? No, no, no. ¿Puedes crearnos un poquito más más acerca de él? Génesis. Vamos a entrar. ¿Vamos a hablar? 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 Bueno, antes que nada pues estamos en casa de Doña Crescencia. Pues la verdad es que en nuestra comunidad no va a amanecer del municipio de San Juan Bautista. Pues hemos visto muchas necesidades, verdad. La verdad es que estamos en una casa de un vecino. En este caso pues estamos mostrando las condiciones, verdad, en que las personas, las familias viven en este lugar. La verdad es que si hubiera alguien pues quien puede apoyar a estas familias con algo, con algún recurso que tengan para hacer su casita, láminas o con ayuda económica o con algo de comer porque también son ancianos, verdad, para que ellos pues puedan sobrevivir todavía, verdad. Porque sabemos de que nuestra Guatemala pues tiene muchas personas pobres, pero acá pues es un lugar también demasiado, verdad. Por lo tanto pues les pedimos a ustedes los que nos van a ver por este medio, verdad, que puedan apoyar a muchas familias de este lugar. Sabemos de que este lugar pues como ya venimos viendo desde la entrada pues es un lugar donde ha venido pues de hasta abajo, verdad, y hay personas que han podido superarse, pero son pocas las personas que han podido hacerlas, verdad, pero las demás todavía viven en esa misma condición. Y esta pandemia también nos afectó bastante, muchas personas no salieron a trabajar, hay personas que viven del negocio aquí en el cruce de Cocales, no han podido aún salir a vender porque todavía no han recuperado, verdad, su dinero para invertir en su negocio, verdad. Muchísimas gracias. Claro, todo eso vino a perjudicar bastante, ¿no? Bueno, entonces este es el último hogar que estaremos visitando hoy y pues vamos a pasar ahí. Vamos a ver en qué condiciones vive esta pobre familia y pues es triste cuando uno llega a una etapa y pasa por esto, ustedes, pobre la niña solita, ella pues no puede hacer mayor cosa. Sí, está muy chiquita. Ay, Dios mío, no tiene ni colchones, en el puro alambre prácticamente duerme en ellos, yo creo que esos trapos los tienen así como para acostarse encima quizás, verdad, para que no les lastimen los hijos. ¿Dónde te quedas, mamá? ¿Dónde te quedas tú? ¿En cuál cama dormís tú? ¿Dónde se duerme tu abuela? ¿En cuál cama? En esta. Ay, Diosito. Y tú te quedas con tu abuelita. ¿Y allá en la otra cama quién se queda? Mi abuelo. Tu abuelo. ¿Y en esta de aquí? Ninguno. Esta se queda sin nadie. O sea que tú aquí estás todos los días con tus abuelitos. ¿Y la comida quién la hace? Cuando les da hambre. Mi abuela. Tu abuelita que está mala. O sea que ella puede, a pesar de su mal, pues se levanta. Sí. Pero acá, yo creo que ahí se les mete el agua. Sí, pero ella azota el agua ahí. Sí. Bueno, creo que tal vez fuera bueno aquí traer un par de colchones, Mari. Mira cómo. Por lo menos para que ya no les lastimen la espalda, ese montón de hierros, pues. Sí, la verdad que sí, lastima bastante. Yo le voy a componer su camisa ahí. Sí, pues. No se parece como tú dices, a veces no se imagina. A veces uno ve a las personas en la calle y uno no se imagina, ¿verdad? Cómo es que realmente ellos viven. Nena, ¿y tú saliste a pedir dinero ahí en la calle también? No, tú no. ¿No te dejan? No, vaya. Sí, porque imagínate, puede pasar algo antes. Ya no se van a morir los viejitos, como decimos aquí, del mal, sino del susto. Ajá. Ajá. Entonces, bueno ahí. Los Lori les va a arreglar un poquito ahí. Voy a componer un poquito aquí porque miren cómo está. Bueno, vamos a, dice don Noé, que vamos a promover algo ahí con nuestras, con nuestras personas que ven nuestro canal. Vamos a hacer una campaña de ver si recaudamos un fondo y pues ese fondo quizás convertirlo en lámina en los hogares que vimos que están más afectados. Y dentro de ellos vamos a tomar en cuenta, traer quizás un par de colchones para ponerle estas camas o algunas cobijas nuevas. No sé, porque de verdad que. Sí, hay necesidad. Hay bastante. Sí. La tristeza de ver esta familia de verdad, así como está ahí, yo solo que está la niña también. Sí. Claro. Mira pues nena, este, vamos a venir otro día. Sí, vamos a venir y vamos a ver qué traemos, oíste. Siempre seguir cuidando a tus abuelitos, hacerles compañía porque eso es bueno, oíste. Y sobre todo, hay que hacerle caso, hay que ser obedientes, oíste mi hija. Bueno, este, no sé si le vas a decir algo a las personas que te ayuden a comprar una tu cama o algo, si quieres dilo. ¿No quieres? Bien. ¿Te gustaría tener una tu cama nueva? No. No, no. Sí, sí. ¿Te gustaría tener una tu cama nueva? Es bien chiviadita. Sí, era vergüenza. Sí, pero como todo niño, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, cuando nos van a anhelar algo. Así que, miren, ya cambié un poquito. Sí, le doblé la sabana ahí. Bueno, solo en un hogar no pudimos grabar la entrega porque ahí en la vecindad estaban tomando los muchachos y ustedes saben, va con personas que toman no puede uno decir, mire, porque se enojan. Ah, se enojan y se ponen al brinco, nos van a querer linchar. Nos van a querer linchar. Y la verdad es que pelea hasta con los hombres. No, es que, como te dije, iba a salir. Sí. Dice que le asustó un bolo, dice, le cuento, mamá. Y que si se quiere, dice que dijo, bueno, si se me viene, pues ya voy lista. Venite para acá, le digo yo a mi hermana. Yo ahí si se viene voy a ver qué hago con él, le digo. Es bien atrevida. Bueno, nos vamos para afuera entonces. Este. Aquí estamos en la casa de doña Crescencia entonces. Y pues. Despídense ahí, María, la doñita. Así que fue un gusto para nosotros el día de hoy compartirles esta serie de videos. Papá doña Crescencia. Papá doñita, ahí se cuidamos. Primero Dios, vamos a regresar. Primero Dios. Bueno, así que nos despedimos de esta serie de videos y pues a la vez, pues, les agradecemos también acá a los señores del Cocode por andarnos acompañando en este recorrido, Mari. Sí. Y ya saben, fuera bueno, les insto ahí, les motivo a todos nuestros fieles seguidores que hay muchas personas que les gusta colaborar. Y hoy es cuando pueden comunicarse contigo, ahí va, Mari, al 32, 24, 41, 23 y pues a lo mejor reunimos un dinero por ahí y venimos a compartirlo, a entregarlo, no en efectivo, sino que quizás en láminas o algunas camitas, no sé, hay mucho. Así que nos despedimos, gracias, don Noé, por su apoyo y yo creo que vamos a volver. Gracias, doña María también y pues ahorita vamos a ver dónde nos tomamos algo por ahí con ellos. Así que bendiciones para todos, gracias por esta serie de videos en habernos acompañado y será hasta la próxima. Hasta la próxima.